Magali Medina aprovechó las cámaras de su programa de televisión para responderle a Janet Barbosa, la conductora de América Hoy, quien le dijo que en su programa de Magali TV La Firme comenta la infidelidad. Eso no es todo, la Rulitos también se refirió que ella se toma sus traguitos antes de salir al aire. Tal parece que la hurraca no olvida las palabras de la Rulito, quien hace unos meses declaró a El Popular que sale sazonada en televisión. Además la calificó de bagre y otras fuertes palabras recordó en su programa. Y es que luego del enfrentamiento de Rosángel y Brunella, Janet habló de la honorabilidad del programa. ¿Quién le va a creer? Semejante pinocha, qué barbaridad y con qué sangre fría lo habla. Opinó antes de lanzar la nota de Janet en la que raja de ella. Esa es la persona que se jacta, yo tengo honor y credibilidad, añadió en su programa. Finalmente expresó que Janet deberá probar que ella usa a Yudin y sus traguitos antes de salir al aire en su espacio de espectáculos de ATV. Me lo tendrá que probar porque está diciendo que usa otras cosas. Sostuvo en la noche de ayer en su programa Magali TV La Firme. Si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.